literalmente cuando estamos en la casa aparecen de quién sabe dónde y aparecen un montón o una oveja rosa vean muchachos una oveja rosa wow qué bonita amiga oveja adiós tengo que correr no es sólo una son dos cuál es la probabilidad de encontrar dos ovejas rosas y una aldea